hola familia en nuestro canal el día de hoy les vamos a hacer un vídeo diferente porque el día de hoy vamos a enseñar el nuevo integrante de la familia tenemos un nuevo integrante que en la familia para hacer vídeos también va a participar va a estar en varios vídeos y los niños están muy contentos porque hoy vamos a comprarle algunas cositas vamos a comprarle algunas cositas en la tienda para este personaje ya van a conocerlo y aquí vamos a entrar al carro a ver quién es este nuevo integrante de la familia está aquí agarrado sobre el carro de café aquí está agarrado con la niña me la lucha alegre y contento quién es el nuevo personaje de la familia y melanie lo tiene allí cómo se llama melanie peluche wow este es el nuevo integrante de la familia el peluche está chiquito va para donde con la comida se va a comprar la comida y el champú para limpiarse sí sí me moremos a comprarle algunas cosas los champús la comida y vamos a ver qué cositas vemos allá en la tienda un champú el nuevo integrante de la familia lópez te gusta si tan alegre y aquí llegó de nuevo la mamá de peluche y su primer día de compra del perrito y tener cuantos días en la casa como tres días como tres días en la casa y un perrito que tiene dos meses de nace y la verdad que se lanza qué alegría pues van toditos de hacer la compra porque quieren pesa el perrito se llama peluche el perrito pero si se cae ya no se va a llamar peluche para que se cae y bueno vamos a ver cuánto se puede gastar comprándole insumos y cositas a una mascota aquí en los estados unidos una mascota pequeña hoy después hablamos a un vídeo yendo llevando a los veterinarios también cuánto cuesta mantener un perro veterinario insumos comida aquí aquí los cuidan mucho un hijo más se lo lleva la perrera si lo deja solo la calle cuando están en la calle se lo lleva la perrera se lo lleva a alguien que le guste se echa un jalón y bye bye Jason pero no se le perran en la calle como en nuestro país mira yo hubo que meter una parte de adentro porque casi se lanza de ahí arribita no vamos a entrar y las puertas son eléctricas ya te abrieron para pasar vamos a ver por donde la parte de los perritos sabes donde la parte de las mascotas está hacia allá atrás allá para atrás y este perro si sale para la calle se lo lleva a alguien pero si hay que ponerle el chip el chip para registrarlo el chip es nada más donde está la información de él la información de los dueños pero no tiene gps tienen que inventarse uno no hay un gps que se le pone menos en el collar pero si le quitaran el collar adiós lo que siento es que está muy contento con ese perro con el peluche si es lindo porque no hace es tranquilo es tranquilito hace sus necesidades en el pañal lo que uno le pone en el suelo es un pañal es como un como una cuestión así que absorbe papel absorbente y le pones en el piso exacto y él va y hace sus necesidades y el orine ahí y eso y vamos a buscar la zona de mascotas métete para allá 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 dice perro mira perro ahí arriba dice perro y allá dice gato está la zona de mascotas dice duck perro por aquí mi amor por aquí hay la comida la comida no ya tiene oh bueno por aquí más métete por aquí mira este fue el que me dijo la señora oh ya este es guau pero es un chiquito llévalo este vale 14 14 dólares de 6 libras este alimento que trae según carne por dentro mira que está este es el mini este es para este tipo de perrito oh este es el mini si este pesa 595 gramos a 8 dólares ahí hay un mini también yo creo que aquel es más pequeño y vale más económico oh ahí hay mini vamos a ver lo puedes agarrar aquí dice que 3.98 claro lleva este para probarlo a ver si le gusta el perro pero a ver el código de barra ve este pesa 425 gramos 425 gramos este 21.38 21.38 lleva este casi 4 dólares este mini si vamos a llevarlo a ver si le gusta con carne por dentro si no se lo come no lo comemos nosotros tú te comerías eso Luis miren guácala así como el cuidado así como el cosplay miren sí aquí los perros tienen variedades de comida todo esto es variedad de comida que hay aquí ven todo lo que busquen 15 dólares en nuestros países esto es un lujo comprarle algún perro mira un kilo 130 gramos 15 dólares para que se coman una tocinética aquí hay comida por todos lados para cachorro y todo lo que busques para cachorro y paquete grande paquetes pequeños este paquetico pequeño de 378 este otro son paqueticos de cuántos gramos de 159 gramos igual que para los gatos para los gatos aquí hay mucha variedad de comida también miren y te viene aquí esto es para bebés oh miren estas son puras latas estos son enlatados si le quieren dar comida de lata a los perritos mira pero cada latica vale un dólar con 67 esto es sabor a pollo calidad sabor a carne esto es una latica como de atún chiquitita si esa la comen una sentadita yo creo que se le alcanza para dos besos no se la comen un sola vez pero un dólar a 67 si para los perros y la venden aquí también la caja ven la caja también para que lleves más ven la caja en 16 por 96 y trae 12 o sea si la quieres por cantidad mira este este es más grande Luis mira ven parece atún este se alcanza para dos veces Luis porque trae dos pero mira la variedad demasiadas variedades oh yo no había visto esto que ellos también tienen hasta galletas para los perros mira galletas yo no sabía esto mira mira estas galletas me sorprende yo primera vez que veo esto pues mira dulces también para los perros galletas dulces yo tampoco sabía mira hasta cosas de tocineta mira estos perros aquí se dan un lujo mira esta galleta te estoy diciendo que galletas galletas mira dulces hasta dulce mira como tipo ponquecito mira tipo ponquecito en casi 5 dólares galletas casi en 5 dólares yo no había visto eso de verdad es que este es nuestro primer perrito verdad es nuestra primera mascota prácticamente que le compramos cositas si habíamos tenido antes anteriormente pero no duró mucho tiempo con nosotros si que más le va a ayudar tu te acuerdas del perrito Luis de estrella mira como se pone oh mira que hay hasta huesos y se parecen huesos reales son duros y todo mira hay unos chiquiticos Luis mira se los vas a llevar para que juegue no que juegue con otra cosa ay mira que hay mira Luis oh mira que hay huesito mira Luis pero este se lo puedes llevar Luis un huesito oh pero aquí están los precios ya va espérate estos huesitos valen 3 dólares con 98 mira yo quiero yo mira pero esto vale un dólar Luis papi mira un perro que mira esto es para poner la comida oh mira para el agua y la comida si para que no se bote con su base y todo mira pero allá en la parte de arriba hay otro diferente con el que tú me estabas diciendo oh si este cuando te vas por allá a trabajar lo dejas lleno de alimentos y esto va bajando poquito ¿cuánto cuesta este? ya ya el de 3 libras esto es para 3 libras vale 7,18 oh pero 7,18 ahí también uno que es para agua que ya lo he visto déjame que llevamos para allá dale permiso me encantan los perritos mira esta maile no 7,66 esta vale 3 dólares oh eso también está chévere cuánto vale 3 dólares 2,82 ah esta chévere mira aquí hay hueso de juguete hay de 4 dólares de 1 dólar 98 centavos mira este bichito lo que agarra cualquier cosita para jugar claro es que hay demasiadas variedades aquí para comprarle al cachorro hay una que como división ajá que tú lo vas armando como cuando meten a los bebés y esas cosas exacto si no me voy a usar el color ajá dime si ya vamos hay cosas para jugar aquí mira esto es para qué ah esas son las cosas de gato para perros son todo esto mira bolsitos bolsitos y caulas mira los juguetes oh los juguetes para cachorros que lindo que lindo que variedades mira que lindo un pollo 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 tienen variedades de juguetes como que el ruido lo hace mover hay huesitos de juguetes de juguetes pelotas ah mira que lindo mira esta ropa Luis mira la ropa abrigo para el frío pero este perro tiene mucho pelo yo creo que no va a necesitar los abrigos nada más con el pelo ya está listo mira están todas las partes de para sacarlo a pasear los collares y las cuelditas mira aquí está para cortarle las uñas al perro tienen cepillos para peinarlo ¿dónde están los champús? oh mira aquí vienen variedades de champús huele rico esa colonia de perros ah sí es de esta colonia oh colonia para el perro ¿cuánto vale esa colonia? 4.54 este tipo de colonia la mamá compra al perro lleva esa papi o sea lleva esa el perro una colonia para bañarlo echársela tú sabes el video orina el gato oh sí el video que orina esos son los pañales esos son los pañales los pads que se ponen en el suelo que son absorbentes para que yo orine este trae 20 vale 17.47 y este es el champú que sirve para para las pulgas y flea tics pulgas y garrapatas oh vamos a llevarlo porque es y mira y es económico vale 3.42 dólares mira aquí también hay collares para las pulgas y las garrapatas 12.97 pero trae varios entonces vamos a llevar este paquete de pañales para el suelo los impermeables esos para que orine y haga pupú ahí el perrito ese paquete trae 100 y vale 25.76 y también aquí venden muchos artículos para cualquier mascota para peces para peces para gatos para qué tipo de animales quieren saber que le hagamos videos sobre los precios de las cosas para que hagas feliz a tu mascota y aquí que pone a orinar al guaguau antes de montarse en el carro porque si no orina nos orina el carro para ir a la casa y esto fue lo que gastamos en las cositas para el guaguau gracias por ver nuestro video hasta un nuevo próximo video dale like suscríbete y bye bye